Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El famoso actor Kerem Bursin hizo declaraciones sinceras sobre el estilo y el sentido de la moda de su pareja, Anne Ercel. Hablando en un evento de moda, Bursin elogió el estilo de Ercel y la declaró un ícono de la moda. Kerem Bursin dijo, el estilo de Anne es original e impresionante. Y se sigue no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Ella es un verdadero ícono de la moda. También sigo su estilo y me inspiro en él, dijo. Bursin también destacó que el estilo de Ercel siempre ha sido notable y original. Y dijo que este talento siempre lo sorprendió. Anne Ercel se ha hecho un hombre con sus éxitos en el mundo de la moda en los últimos años. Llamando la atención con sus elecciones originales y elegantes en todos los ámbitos, desde la alfombra roja hasta la vida cotidiana, Ercel es frecuentemente seguida y tomada como ejemplo por niñas y mujeres jóvenes. Kerem Bursin afirmó que admiraba el talento natural de Ercel en la moda, así como su diligencia y pasión en este campo. Además de tener un talento natural para la moda, Anne es una persona muy trabajadora y apasionada. Esta pasión se refleja en su estilo y siempre la hace lucir hermosa, afirmó. Estas declaraciones revelan el apoyo y la armonía que Kerem Bursin y Andercel se ofrecen no solo en las pantallas sino también en el mundo de la moda. El dúo continúa impresionando a sus fans con la armonía que muestran tanto en la pantalla como en la alfombra roja. Bursin también afirmó que el sentido de la moda de Ercel lo inspiró. Me siento más elegante cuando estoy con Ande. Estar con ella me da valor en la moda, dijo. Estas sinceras declaraciones revelan que Kerem Bursin y Andercel no solo son una pareja amorosa, sino también su respeto y admiración mutuos. Esta armonía del dúo continúa inspirando a sus fans que los siguen tanto en la pantalla como en la vida diaria. Las declaraciones elogiosas de Kerem Bursin sobre Andercel revelaron una vez más el profundo vínculo que tienen entre sí y el respeto que se tienen mutuamente por los logros de cada uno. Bursin afirmó que la pasión de Ercel por la moda es un reflejo de su carácter y que esta pasión ha conseguido convertirla no solo en un icono de la moda sino también en un modelo a seguir. El interés de Andercel por la moda se manifiesta en todos los ámbitos, desde la elección de la ropa hasta el uso de los accesorios. Bursin señaló que Ercel siempre tuvo una apariencia elegante y sofisticada, pero también logró integrar la moda con su propio estilo. Hay naturalidad y comodidad en el estilo de Ander. Ella sigue las tendencias, pero al mismo tiempo tiene su propio estilo. Eso es lo que la hace especial, añadió. Este evento aumentó el interés en la vida personal de Kerem Bursin y Andercel. Sus relaciones y su influencia en el campo de la moda. El dúo afirmó que apoyarse mutuamente en cuestiones de moda y estilo fortaleció aún más su relación. Bursin afirmó, la moda es una de nuestras pasiones comunes con Ande y apoyarnos mutuamente en este campo fortalece aún más nuestra relación. Estas declaraciones de Kerem Bursin subrayaron una vez más la influencia de Andercel en la moda y su importancia en la industria de la moda turca. Trabajando en estrecha colaboración con consultores de estilo y diseñadores de moda, Ercel crea su propio estilo y representa la moda turca en plataformas internacionales. La contribución de esta relación al mundo de la moda es una gran fuente de inspiración para los jóvenes amantes. De la moda. Los eventos y alfombras rojas a los que asisten juntos Bursin y Ercel siempre atraen una gran atención por parte de la prensa y los aficionados a la moda. Estas sinceras declaraciones de Kerem Bursin sobre Andercel demuestran que los dos nombres famosos tienen una fuerte influencia en el mundo de la moda más allá de sus exitosas carreras como actores. El dúo continúa elevando la moda turca y fortaleciendo su amor y respeto mutuo con sus colaboraciones y trabajos conjuntos en este campo. Las declaraciones de Kerem Bursin alabando el estilo de Andercel representan un enfoque que va más allá de seguir las tendencias del mundo de la moda. Este doble enfoque enfatiza la importancia de la moda y el estilo como formas de expresión personal. Bursin dijo, la moda es una forma de expresarse y Ander lo logra muy bien. Cada aspecto cuenta su propia historia. Las contribuciones de Andercel a la moda también inspiran a jóvenes diseñadores. Ercel apoya frecuentemente a diseñadores de moda jóvenes y talentosos vistiendo sus obras y presentándolas a grandes audiencias. Bursin dijo que la actitud de Ercel hizo una gran contribución a la industria de la moda en Turquía y allá no el camino para los jóvenes talentos. Kerem Bursin afirmó que el éxito de Andercel en la moda también se reflejó positivamente en su carrera como actriz. Ander es alguien que puede expresar su carácter y su estado de ánimo a través de su ropa, tanto ante la cámara como en la vida real. Este talento también añade profundidad a su actuación, dijo. Esta interacción también revela cómo Bursin y Ercel se complementan e inspiran mutuamente. Fortalecidos por los éxitos de cada uno, el dúo mejora y progresa constantemente tanto en su vida personal como profesional. Este estilo de interacción de Kerem Bursin y Andercel también inspira a las parejas jóvenes. El apoyo mutuo del dúo y la celebración de los logros de cada uno subraya la importancia del respeto y aprecio. Mutuos en las relaciones. Esta situación es un buen ejemplo para los jóvenes fans sobre cómo comportarse en sus relaciones. Estas sinceras declaraciones de Kerem Bursin revelan una vez más el enfoque y la influencia de Andercel en la moda. Y también muestran cómo el dúo creó una fuerte sinergia. Esta sinergia crea un impacto positivo no solo en el mundo de la moda, sino también en la industria del arte y el entretenimiento en Turquía. Estas declaraciones de Kerem Bursin demuestran que el estilo de Andercel no solo crea un impacto visual sino que también crea una amplia área de influencia. El enfoque de Ercel hacia la moda, además de ser un ícono de estilo, también cuestiona las normas y expectativas sociales. Bursin dijo, la adopción de la moda por parte de Ander no solo refleja su propio estilo, sino que también genera un debate sobre los roles de género y los estándares de la moda. Este enfoque es una gran fuente de inspiración, especialmente entre las mujeres jóvenes. El uso audaz y único de la moda por parte de Ercel da a las mujeres jóvenes el valor de expresar libremente su propio estilo. Bursin dijo, el enfoque de Ander hacia la moda inspira a muchas mujeres jóvenes a revelar con valentía sus propias personalidades y estilos. De hecho, estas interacciones entre Kerem Bursin y Andercel muestran cómo el dúo fortalece sus carreras y se inspira mutuamente. Esta sinergia creada por el dúo crea un impacto positivo no solo en el mundo de la moda, sino también en la industria del entretenimiento y las artes en Turquía. Además, Kerem Bursin afirmó que el éxito de Andercel en la moda tuvo un impacto positivo en su carrera como actriz. Bursin dijo, Ande es alguien que ha logrado expresar su personalidad y emociones a través de su ropa, tanto frente a la cámara como en la vida diaria. Este talento añade profundidad y riqueza a su actuación, dijo. Esta dinámica resalta las cualidades complementarias de Kerem Bursin y Andercel y la inspiración que reciben, uno del otro. Fortalecidos por los éxitos de cada uno, el dúo mejora y progresa constantemente tanto en su vida personal como profesional. Estas sinceras declaraciones de Kerem Bursin revelan una vez más la influencia y el éxito de Andercel en la moda. Y también muestran cómo los dos nombres famosos crean una fuerte sinergia juntos. Esta sinergia crea un impacto positivo no solo en el mundo de la moda, sino también en la industria del arte y el entretenimiento en Turquía. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.